Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Mila de creamostubelleza.com. Soy maquilladora y profesional de la estética. Y hoy, como os dije, os voy a hacer un pequeño tutorial sobre cuidados de la piel y maquillaje. Sobre todo, qué productos son adecuados y cuáles no. A la hora de cuidar nuestra piel y los productos de maquillaje que se van a utilizar. Yo, como veis, ya voy maquillada. Ahora os explicaré los productos que he utilizado. Y también lo dejaré aquí todo en información, en descripción, los productos que he estado utilizando. Una de las cosas súper importantes, ahora mismo, a la hora de llevar mascarilla, la mascarilla produce efecto de asfixia, de sudoración. Esto hace que la piel no transpire y muchas veces empieza a sudar. Se pierde agua y se deshidrata. Entonces, es importante lo primero, limpiar bien la piel, para eliminarla de impurezas y de toxinas. Luego, hidratar, sobre todo, la piel hay que hidratarla con cremas hidratantes, súper hidratantes y regenerantes. Ninguna crema debe llevar grasas ni tampoco utilizar aceites. Todos los productos que lleven grasa taponan los poros y no dejan transpirar la piel. En maquillaje, igual, hay que utilizar productos que sean de larga duración, sobre todo, base de maquillaje, no utilizar base de maquillaje, utilizar una crema hidratante que lleve algo de color. Corregir, eso sí, agujeras, dar tu corrector y también alguna imperfección. Y luego, pues, matizar con polvos o también se puede utilizar polvos de sol. Los labios, yo he utilizado un lápiz, los tonos, los lápices, este es un jumbo, pero puede ser cualquier delineador de labios, se rellena, se queda matificado y lo puedes utilizar si te quieres maquillar los labios, si no, simplemente hidratarlos y ya está. Los productos, ya digo que, sobre todo, tienen que ser matificantes, que no lleven nada de grasa, no llevar gloss en los labios ni barra de labios y, sobre todo, hay que potenciar los ojos, que son lo que se ve. Así que, los ojos, darle el protagonismo. Yo me los he maquillado, he maquillado, he dado mi crema hidratante con color, he puesto, sobre todo, he utilizado los polvos de sol, este tono clarito, he utilizado colorete, a ver si lo abro, y después he puesto sombra en el tono marrón, más mate, dando forma al ojo, y luego he puesto un poco de iluminador en la parte de abajo de la ceja. Después, con un pincel biselado y una sombra negra, lo he perfilado, he dado, justamente, pegado a la pestaña, he hecho un delineado y lo he difuminado. También, con el resto, con lo que queda en el pincel, un poco por debajo. He dado un poco de luz al ojo por dentro con este tono como un verde clarito, clarito. A mí me gusta porque me abre la mirada y me hace el ojo más grande. Luego he puesto máscara de pestañas, bien de máscara de pestañas, dos capas y una para desde la raíz hacia arriba para subirla y después en la punta para alargar y sobre todo espesar la pestaña. He matizado bien todo el rostro y bueno, pues este es el maquillaje que he hecho. Como he dicho, voy a acercarme un poco para que veáis más o menos lo que es la sombra que he utilizado, cómo queda y cómo queda la piel. Así que esto es todo. Si os ha gustado este tip de belleza, este pequeño tutorial, pues da me gusta, comparte con tus amigas y si no te has suscrito todavía a mi canal, pues ¿a qué esperas? Suscríbete y nada, nos vemos en el próximo tip de belleza. Así que hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!